El Ejército Argentino, a través de su Facultad de Ingeniería, está desarrollando un vehículo autónomo de exploración que se encuentra en su fase final de desarrollo y acaba de presentarse su tercer prototipo. Las autoridades que intervienen aseguran que la investigación está desarrollada en un 98% con una inversión de casi 4 millones de pesos, se encuentra cerca de su culminación. Posee una capacidad de carga de 180 kilogramos, una velocidad máxima de 6 kilómetros por hora y una autonomía de 160 kilómetros. El objetivo de este vehículo autónomo pasa por ser compañía de una unidad y poder transportar carga o heridos, sin la necesidad de que una persona tenga que conducirlo, gracias a su sistema de inteligencia artificial. Este constituye otro gran paso en el desarrollo nacional para la defensa. ¡Gracias!